Las fuertes lluvias registradas en horas de la mañana de este jueves provocaron estragos en diversos puntos de la ciudad capital. El primero de ellos ocurrió en la zona 12 capitalina específicamente por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Varios usuarios a través de las redes sociales compartieron videos de cómo el agua cubría casi en su totalidad la llante de los automóviles. Varios conductores tuvieron que abandonar sus vehículos en medio de la carretera ya que sufrieron fallas en el sistema eléctrico. En esa misma zona, la escuela Puerto Rico ubicada en la reformita quedó inundada debido a un colapso en el sistema de drenajes. Los niños que asistieron a sus clases fueron evacuados de inmediato para evitar una tragedia. Misma situación ocurrió en la zona 13 capitalina. Varios pilotos de taxis quedaron varados en medio de la carretera ya que el agua provocó fallas en los automotores. Autoridades de la PMT tuvieron que llegar al lugar para agilizar el tránsito vehicular. Otro caso ocurrió en la zona 8 capitalina. Varios viviendas sufrieron daños en su estructura y quedaron inundadas luego de que varios drenajes de la zona colapsaran por el exceso de basura. Rápidamente bomberos voluntarios fueron alertados y a su llegada trabajaron en conjunto con vecinos para poder drenar todo el agua del lugar. Se supone que la topografía de la vivienda fue factor importante para que se inundara. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!